Autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes abrieron el paso a vehículos con ciertas restricciones en el puente Tequisitlán en la carretera federal 190. Según reportes preliminares, se está permitiendo que pasen vehículos con peso máximo de 20 toneladas y de manera alternada. Los trabajos continúan para habilitar el puente que se fracturó debido a las lluvias provocadas por la tormenta Beatriz hace dos semanas, lo que elevó el nivel del agua y la fuerza de la corriente. Luego de que se cerró el puente al paso de vehículos y peatonal, las personas insistieron en pasar caminando por lo que las autoridades abrieron el paso también con restricciones. Esta carretera comunica la ciudad de Oaxaca con la región del Istmo de Tehuantepec. Con información de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.